Música Loco tenemos las horas contas, sigo pa'lante sin mirar atrás Ahora ya nada me puede parar, no, no, lo arriesgué todo, ahora voy a ganar Le piso a fondo, no pienso frenar, acelera, acelera, da igual el final Loco tenemos las horas contas, sigo pa'lante sin mirar atrás Ahora ya nada me puede parar, no, no, lo arriesgué todo, ahora voy a ganar Le piso a fondo, no pienso frenar, acelera, acelera, da igual el final Vine para ser primero, sé que el camino es muy largo, pero no nos detenemos Orgullosos de lo nuestro, porque salimos del fango, ahora contamos los ceros Tragando saliva, mirando hacia el cielo, cuantos frutos malos ratos tuve que pasar Visto en perspectiva, tome lo merezco, porque desde el primer día no es para luchar No es para luchar Ahora ya no pido nada, ya sé todo lo que me espera, ahora miramos a la grada, ya no contamos monedas Tenemos una cosa clara, ya no sufrimos más penas, ya no vivimos más dramas Mi mente ya no anda en espera, mi chica me espera en la cama Como si no lo supiera, yo ya no dependo de nada, así que solo acelera Loco tenemos las horas contas, sigo pa'lante sin mirar atrás Ahora ya nada me puede parar, no, no, lo arriesgué todo, ahora voy a ganar Le piso a fondo, no pienso frenar, acelera, acelera, da igual el final Yeah, yeah You 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 You